Música Niños y niñas del CDI Estrellita de Amor, acompañado de sus padres, participaron del carnaval Mi Chiquitita Verano, el que recorrió diferentes barrios del municipio de San Jorge, para que las familias conocieran a las pequeñas candidatas. Tuvimos la caravana, donde participaron las niñas, para presentárselas al pueblo, y el sábado 24 tenemos la coronación en el parque de ferias a las 6 de la tarde, donde se realizará por medio de votación, invitar al público, al municipio de San Jorge, a los municipios aledaños, que vengan porque no va a ser por barra, sino va a ser como una votación. De esta manera los padres de familia se involucran y comparten con sus hijos momentos especiales, y también se fomenta la recreación sana en los niños y niñas. Tener comunicación y que los padres participen en las actividades del centro, y que las niñas se relacionen en el medio con las personas, y que ellas tengan esa pasarela, su primera experiencia, muy bonita experiencia para ellas. Sería el involucramiento con las familias, tener contacto con las familias, el centro, el CDI Estrellitas de Amor, con las familias protagonistas de nuestro proyecto social. Con cámara de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.